7 consejos para la disfunción eréctil. Ese es el tema que vamos a platicar en este video. Así es que por favor, ¡quédate! Hola a todos mis amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Melisa Tejeida y el día de hoy vamos a hablar estrictamente de los problemas de disfunción eréctil en los pacientes que viven con diabetes. Tenemos que reconocer que un número importante de pacientes va a estar batallando con esta complicación y obviamente va a estar directamente relacionada con sus altos niveles de glucosa. Existen investigadores que han señalado que hasta el 90% de los pacientes con diabetes pudieran empezar a padecer estos problemas. Además, también se ha documentado que llega a ser hasta 3 veces más la población afectada porque vive con diabetes en comparación con pacientes que no tienen esta enfermedad. E interesantemente, también se ha señalado que desafortunadamente esta situación de disfunción eréctil llega a ser más grave y más temprana en los pacientes con diabetes. Entonces, no es de sorprendernos que muchos de los pacientes que vivan con diabetes estén batallando con esta condición. Algo también a reconocer y mencionar es que muchos de los pacientes no acuden con profesionales de la salud por miedo, vergüenza o por otras razones muy específicas. Pero finalmente va a requerir el tratamiento y el médico ideal para este problema naturalmente va a ser el médico urólogo que es el experto en esta situación y que puede dar resultados favorables para que el paciente deje de batallar. Pero para mí es sumamente importante que tú entiendas qué es lo que está pasando porque si te queda claro el concepto vas a poder identificar cuáles son tus herramientas para que evidentemente tu tratamiento pueda dar los mejores resultados y parte de este problema se resuelva. Por ello me he dado la tarea de hacer estos dibujos que son sumamente prácticos para propiamente explicar lo que es un problema de disfunción eréctil en un paciente con diabetes. Hola, soy yo. Nada más para decirte que te puedes suscribir aquí al curso que está aquí abajito para que aprendas de diabetes y cómo alimentarte de una manera saludable. Así es que gracias. Bye, bye. Vamos a comenzar reconociendo la anatomía de evidentemente el cuerpo masculino. Lo voy a hacer con un vocabulario sencillo, práctico y que nos permita entender lo que está pasando. Hay que reconocer que existen tres elementos muy importantes en el cuerpo y sobre todo en el pene. Existen las arterias que son tuberías que expulsan, que expulsan, bueno, más bien el corazón expulsa la sangre y viajan por las tuberías llamadas arterias. Una vez que es expulsada, llega y puede llenar todo el pene para que se lleve a cabo una erección. Hay una tubería que se llama vena que es la que drena. Esta va desde la punta del pene hasta la base y se dirige a otros órganos verdaderamente importantes. Y existe finalmente un nervio. Los nervios quiero que los compares con cables de luz. Los nervios van a llevar la información de los estímulos, tactos, del tacto, del roce al cerebro que van a permitir la llegada de la información para que empecemos a mandar sangre que se dirija al pene. Entonces, una persona que es estimulada con caricias, con frotes, evidentemente va a generar una indicación, va a empezar a mandar señales al cerebro de que tiene que haber un llenado del pene. Las imágenes y los olores también van a influir en esta condición. Ahora, cuando empieza a haber una condición como la erección, es porque está llegando sangre al pene. sangre que viene con muchos elementos valiosos para la nutrición de los tejidos. Y frecuentemente hay un drenaje de la sangre venosa que le da paso a una mayor cantidad de sangre arterial. Ahora, es también importante reconocer que dentro de la anatomía existe un anillo muscular que se va a contraer y cuando la sangre arterial llega no la va a dejar regresar fácilmente. Y la sangre venosa va a ser de alguna manera adrenada y evidentemente la va a detener para que la erección permanezca más tiempo. Es importante mencionar que si nosotros nos damos a la tarea de ver cómo se vería un pene en la estructura anatómica con un corte como una salchicha se vería de esta forma. Aquí vamos a identificar que existen los famosos cuerpos cavernosos. Estos cuerpos cavernosos son como redes que le permiten el paso a las tuberías llamadas arterias. Así se ven. Cuando los cuerpos cavernosos le dan paso a la sangre a través de las arterias evidentemente van a dar la oportunidad del acúmulo de sangre. Una vez que esto sucede pues eso es lo que se espera ¿no? Pero desafortunadamente el paciente que vive con diabetes a veces el hecho de tomar malas decisiones durante muchos años lo lleva a tener serios problemas. Evidentemente los problemas de erección. ¿Por qué sucede esto? De una manera muy sencilla. Los pacientes pueden tener la acumulación de placas de grasa y sustancias tóxicas como propiamente el cigarro, algunos gases que durante muchos años inhalaron por trabajar en ciertos lugares evidentemente la exposición al carbón a lo que son el humo del carbón al humo de la leña y muchas sustancias pueden provocar que las tuberías rojas del pene se obstruyan y entonces dificultar el paso de la sangre al pene. Hay que mencionar que cuando el azúcar está alta evidentemente el riesgo se incrementa simplemente porque el azúcar además de viajar amontonada en la sangre es capaz de convertirse en grasa grasa que se puede adherir a las tuberías y obstruirlas. Ahora desafortunadamente se ha asociado evidentemente condiciones como enfermedades a cardíacas junto con problemas de erección. Ahora es súper importante reconocer que los problemas de presión arterial también pueden de alguna manera estar influyendo en un problema de erección. Se ha determinado que la presión arterial cuando se encuentra fuera de rangos aceptables puede limitar la distensión de estas tuberías para que la sangre llegue y mantenga la erección del pene. Es importante reconocer que la glucosa alta el colesterol y los triglicéridos junto con el incremento de la presión arterial van a ser elementos importantísimos que van a influir en este problema. Para ofrecerte una parte del tratamiento lo primero es lo primero reconocer que el médico ideal para atender esta situación es propiamente el urólogo. Una vez que reconocemos esto es sumamente importante ahora identificar que el factor que desencadenó toda esta problemática es el azúcar alta durante muchos años y por ello es recomendable que el paciente se dé la tarea de controlar sus niveles de glucosa. Si es un paciente con sobrepeso y obesidad también es conveniente que baje y llegue a sus metas. Cuando el paciente tiene problemas que están vinculados con condiciones psicológicas que influyen además de la anatomía y la fisiología es importante entender la parte de las emociones por supuesto suspender el cigarro evitar el sedentarismo que propicia más el problema y reconocer que existen problemas fisiológicos específicos. Existen tratamientos importantes como las píldoras también existen supositorios bombas de vacío y evidentemente lo que son propiamente elementos que van a ayudar a la erección. Estos van a tener que ser personalizados y en base a características específicas de cada paciente. De igual manera existen prótesis para el pene y por supuesto hay que mencionar que los medicamentos farmacológicos que frecuentemente son usados tienen que ser sugeridos por tu médico no por iniciativa propia. Los médicos propiamente van a poder sugerir a medicamentos como el Viagra y el Aprostadilo entre otros pero todos estos repito tienen que ser sugeridos por tu médico. Si a ti te gustó este video por favor ayúdame a compartir por favor comparte 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 este video suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campana de notificaciones yo te digo como para que puedas suscribirte a mi canal ingresa a YouTube y por favor en la lupa escribe el nombre de Melissa Tegueira en este caso ya está prescrito pero tú lo puedes escribir y lo encontrarás en la parte superior ahí encontrarás mi canal es conveniente que aprietes la fotografía más importante y obviamente aprietes el botón rojo que dice suscribirse una vez que lo hayas realizado activa la campana de notificaciones aprietando la campanita y dando la respuesta a todas de esta manera vas a poder ser mi amigo en YouTube y ver todos y cada uno de los videos que subamos para el cuidado de tu salud ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.